¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a el episodio final de Vida Sana. Sí, este es el último episodio de este reto que lo empezamos hace yo creo que dos mesecitos o así más o menos ahora mismo o más. Yo creo que más, hace más. Y bueno, ha durado 17 episodios con este que es el episodio final. Vale, os dije que no iba a durar mucho más de 20 episodios y más o menos calcule bien. Y bueno, pues ha sido una serie bastante entretenida, a mí me ha encantado de hacer y hemos cumplido todos los retos. Bueno, os dije en el episodio anterior que me iba a quedar plantando, o sea, esperando a que creciera la planta vaca porque ya la habíamos plantado y a conseguir los mil puntos para Zoe e intentar llegar al reto que pusimos de adquirir la superrecompensa de superjardinera. Que lo vamos a hacer ahora porque ya nos han dado los mil puntos porque la vaca planta está súper grande en el otro lado del jardín. Pero por lo de ahora, tenemos aquí puesto a mi querido Mario, el cual, ¿vale?, ha escrito mediante la espera un montonazo de libros, ninguno bestseller, por desgracia. Ahora mismo está escribiendo los juegos de alambre, sí, los juegos de alambre, pues los juegos de alambre, ahí lo estáis viendo. Y está tan tranquilo escribiendo. Pero aquí tenemos a Zoe y su super planta vaca. Bueno, como veis la he rodeado de esta valla de aquí para que, bueno, pues, para intentar bloquear la puerta y que la planta vaca no se cargue a nadie, porque no queremos que, pues ya sabéis, ¿no? De momento voy a cerrar la llave para todos menos para Zoe, ¿vale? No quiero que la niña entre aquí y decida a la planta vaca zampársela, ¿no? Entonces, pues hemos intentado evitar eso. Como veis, ya lo hemos conseguido. A mí me encanta, o sea, es súper genial. Ya la había tenido y habíamos ido a ver la planta vaca que había en el mundo del País de las Maravillas. Ese solar maravilloso que os enseñé hace unos episodios. Y es genial, pero esta es mucho mejor porque es nuestra y la hemos cultivado nosotros. Que, por cierto, por aquí está la planta y puede que nos salga más y la podemos plantar más adelante. No lo sé. Bueno, vamos a acariciar y voy a intentar darla de comer. No sé si tendrá hambre, pero la voy a intentar dar de comer. A ver qué pasa. Y quería compartiros la unidad doméstica tal y como está ahora para que la podáis disfrutar. Así que luego al final del episodio, cuando me despida y tal, os la subiré para que la tengáis lista, ¿vale? A ver, hermosa. Creo que ha dicho que no porque no tiene hambre de momento, así que la vamos a dejar ahí, ¿vale? Pero hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, porque se muere rápido, ¿vale? He tenido muy pocas, pero se mueren rápido. Bien, ya tenemos los 4.000 puntos, 4.520 para ser exactos. Y, bueno, nos han dado esto. Cultivar la planta carnívora, recordad que nos daba 1.000 puntos, ahí está. Así que vamos a la tienda recompensas y vamos a adquirir por fin, por una vez por todas, el superrecompensa que es superjardinera. Dice, los superjardineros comprobarán que las plantas que huyen adquirirán una vitalidad asombrosa. No sé qué es esto porque no lo he usado nunca, pero vamos a gastar todo lo que tenemos. Ahí está. Incluso, además, podemos gastar otros 500 puntitos que los vamos a gastar, yo creo, en... Los Sims, El Salvador, Priscilo y Los Rargos, de otros, en ratón de gimnasio, yo creo. Ratón de gimnasio aumenta en su nivel de diversión y no pierde ni higiene al hacer ejercicio. Como bien sabéis, esta también era una serie en la que íbamos a dejar a Zoe estupenda de la vida. Y yo creo que ella está estupenda de la vida. O sea, mirad qué superdelgada se ha puesto. Y recordad que empezamos la serie, pues, Zoe estaba fondona, ¿no? Estaba entrada en carnes. Pero ya no. A ver, quiero ver lo que le acabo de comprar. No sé cosechar todo, fertilizar... No sé ahora mismo cómo se utiliza el rasgo que acabamos de comprar. No lo sé. Aparte que me acaba de dar un lagazo bueno. Y me va un poco así porque estoy subiendo un vídeo y renderizando otro. Y como tengo el tiempo justo, pues, es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Aparte de que hay contenido personalizado bastante en el juego. Vale, voy a... Yo qué sé. A fertilizar con un setoncio. No sé si es así como hablar a planta. Más opciones. Realizar injertor. Quitar hierbajos. Cortar esqueje. No sé qué superpoder ahora tiene. Súper maravilloso de la vida. Para que pueda hacer un montón de cosas. Bueno, como veis. Aparte de eso. Tenemos un montón de cositas aquí. ¿Vale? Porque ha pasado un montón de tiempo. Ya lo sabéis. Y tenemos que vender todo esto. ¿Vale? Lo tenemos que vender. La pequeña Dalia ha hecho los deberes, creo. Sí. Le di a que hiciese los deberes. Y está dormida. Pero tiene mucho sueño. Así que, hija de mi vida, despiértate. O sea... Tiene mucha hambre. ¿Vale? Despiértate y si quieres te vienes a dar una duchita aquí abajo. Y seguidamente... No sé si tenemos comida en el frigorífico. Sí. Tarta de algarroba. Bueno. Te vas a tomar un poquito de lasaña para cenar. Bueno, cenar o desayunar. Porque son las casas de las 5 de la mañana. Y lo que voy a hacer... Ten cuidado que no me fío nada de la planta vaca. Dar de comer. Por favor. Cuidadito, eh. Y lo que voy a hacer es vender todo esto, chicos. Así que lo voy a vender para... Para ahorrar un poco de tiempo. Y vuelvo seguido. Vale, chicos. Ya lo hemos vendido todo. Y mira. Tenemos 7.591 simoleones. De los 4.200 que teníamos. Lo hemos vendido todo. Y hemos ganado bastante pasta. Además de que... Mario ahora cobra un montón de dinero por derechos de autor todos los días. Entonces esta familia ya no va a volver a tener ningún problema en cuanto al... En cuanto al dinero. No quiere comer. Yo creo que porque... Justo acaba de crecer. Y digo, bueno. Pues ya como acaba de crecer. Grabaré más adelante. La voy a poner a ver canal... Bueno. Hacer ejercicio. Oye. Vamos a... Por ejemplo ahora. A hacer ejercicio. Vamos a... No. En el suelo. No, hombre. Aquí. La maquinita esta. Boxear. Vale. La nena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por aquí. Tienes que comer. ¿Vale? Y hacer un poco de pis. Porque además se hace pis. Así que... Después de eso. De que comas las... La lasaña. Creo que le he dado lasaña. Para comer. Eh... Sí. Que se venga aquí. Haga un poco de pis. Usar. Y Mario sigue escribiendo. En los juegos de alambre. Eh... A ver qué tal. Eh... También está escribiendo. La serie de Star Trek. De hecho cuando nos paguen. Los derechos de autor. Vais a ver cuántos libros hemos escrito. Y lleva tres libros de Star Trek. Me parece. Escritos. Y de momento. Pues no le está yendo nada. Nada. Nada mal. Porque está cobrando. Dinerito rico. Por cada libro. Y todos los días. Que es lo más importante. Bueno. Aquí está ella dándolo todo. Boxeando. Oy oy oy. Perfecto. Me ha encantado chicos. Hacer esta serie. La verdad. Cuando la empecé. Tenía muchas ganas. La empecé antes del verano. Yo creo. O al principio. Del verano. Y la verdad. Me encantó hacer esta casa. Os gustó un montonazo. Luego todos los retos. Que nos hemos ido poniendo. Con la jardinería. Que casi nunca la había explotado. Y bueno. Hacer la... Lo de la planta. Conseguir el rasgo super jardinero. Bajar de peso a Zoe. Me ha encantado. En serio. Ha estado super super bien. Super super bien. Y por supuesto. Vendrán nuevas series. Aunque quiero hacer un pequeño break. En octubre. Hasta noviembre. Que empiece. Bueno. Que salga la venta. Quedamos. Que es la nueva expansión. Y ahí entonces. Haremos una serie. Con la nueva expansión. De Quedamos. Pero quiero hacer un break. Sin muchas series. Porque ya anuncié. En Twitter. Y en Facebook. Que este mes. Octubre. Será el mes. En el que van a acabar. Dos series. Esta es una. Porque este es el último episodio. Y la otra. Pronto lo veréis. Muy pronto. Vale. Entonces. Quiero subir un poco. De variedad distinta. Que no sea solamente series. Vale. Porque también os gustan mucho los speed sim. Speed builds. Juego random. O partidas de los sim random. Que os enseño yo cosas divertidas. Contenido personalizado. Etcétera. Etcétera. Tiene ganas de diversión. Así que le voy a dar a ver. Canal infantil. Esta es. Canal infantil. Aquí. Y. Él ha acabado el libro. Ahora mismo. Y os voy a enseñar. La de cantidad de libros. Que ha escrito. Bueno. Aquí tiene uno. Creo que es de lectura. Los juegos de alambre. Vale. Vender a editorial. Los juegos de alambre. Bien. ¿Y esto qué es? Ah. Eso es crisis en estable. Un libro que estaba él. Escribiendo. Ponte a limpiar esto. Y cómete. A ver. Que tenemos aquí un montón de cosas. Esto. Pastel. Tarta de Galgarroba. La obra de Mario. He visto la luz. Ahora Mario ganó la cantidad moderada de dinero. En conceptos de derechos de autor. A ver si nos pagan los derechos de autor. Y para que veáis todos los libros que hemos escrito. Porque creo que no hay ninguna otra forma de ver los libros. ¿O sí? ¿Qué hemos escrito? No estoy seguro. Sinceramente. ¿Se me ha roto algo? Oh my goodness. Esto. Voy a reemplazar. Porque tengo dinerito para hacerlo. Y vente a fregar esto. Porque es que no puede estar así. Dejalo simsuno. Déjate de jugar. A ver. Tengo que estar pendiente de esta mujer. Porque me da miedo de que se muera. Se muera súper rápido. Chicos. Si tenéis una planta vaca. Tenéis que estar súper pendientes de ella. Porque se muere. Enseguida. Como no la deis de comer. Así que luego voy a darle de comer. Y la voy a acariciar. Para que me quiera un poco. Vale. También hay que tener cuidado. De que no se coma Zoe. Porque como se coma Zoe. Vamos a terminar así. De la manera más trágica posible. Y tampoco quisiera. Bueno. Hoy es sábado. Y la pequeña Dalia. No tiene que ir al cole. Ni nada de eso. Así que será un día en familia. Bastante chulo. Mario tiene ganas de hacer pis. Después de que coma. Pues le va a hacer un poco de pis. Y luego les voy a mandar a la sauna. Para que se diviertan. Y hagan sus cositas de adultos. Mientras Dalia. Pues juega al ordenador. Se pone a ver la tele. Etcétera. Porque no va a jugar con la planta vaca. Por supuesto. No sé si ha comido. Porque no me da ni cuenta. Dar de comer. Hace unos sonidos guturales. Un poco extraños. La planta vaca. En serio. Muy raros. ¿Quiere comer? Sí. ¿Quiere comer? Toma. Eso es que tiene hambre. Con lo cual vamos a darle de comer más. Y creo. No estoy yo muy seguro de si. Vale. Ya no tiene más hambre. No estoy yo seguro del todo. Voy a poner a cuidar jardín. Cuidar jardín. Porque hay cosas que cuidar. No estoy yo seguro del todo. Si cuando le das de comer. Le sale la cosita esta aquí. En la bolsa esta. De las tetas. De la vaca. Para exprimir. Lo que viene siendo. La cosa esa. Espérate. Ah no. Ya me acuerdo. Mario. Es que estoy un poco espeso esta mañana. Cuando la vaca suelta. Saca la lengua con la tarta. Y el sim intenta coger la tarta. Hay dos opciones. Que se coma el sim y muera. O que se coma el sim y escupa. Si se come al sim y muere. La. La planta vaca tendrá en sus tetis. Aquí abajo. En sus tetis. Un líquido. Que ese líquido va a revivir. Bueno. No a revivir. Sino va a rejuvenecer al sim que se lo tome. Vale. Esa es la funcionalidad de la planta vaca. Para quien no la conozca. A esa altura la tenéis que conocer. Pues. Prácticamente todos. Eh. Y a la sauna. Mejorar. What the fuck. Eh. Relajarse. Relájate. Relájate en la sauna. Papito. Y. Y yo de paso. Mira. Rellena la bandeja. ¿Vale? Con los cosos estos. Los chismes de. Refrigerios. Y Dalia. O sea. Estás divirtiéndote. Diviértete. No sé si puedes entrar aquí. Sí. Sí puedes. Oh. Pues relájate un rato con tu papi. Y luego le voy a decir. A Zoe. Que se relaje también. Tranquilamente. Lo del jardín. Lo podemos hacer luego. Tranquilamente. Aquí. Todos a relajarse. En la saunita. Así que venga. A ver Zoe. Deja el jardín. Anda. Deja el jardín. Que ya vendrá el jardinero. Y lo arreglará por ti. Además estamos en el último episodio de celebración. Por favor. No fastidies. Tiene. O sea. Está en su línea ahora mismo. Súper delgada. Demasiado delgada. Tal vez. Pero bueno. Hemos conseguido el reto. Que era lo importante. A ver. Repón la bandeja de esto. Que no sé por qué no lo ha. No lo ha repuesto él. ¿Qué ha pasado? Está sucia. Mira. Uf. Qué asco. Yo no sabía que se podía poner sucia. A ver. Espérate. Sal de aquí. Porque la que hemos liado se cojonuda. Sal. Salid todos. Salid todos. Que está muy sucio. Bueno. Mirad los informes de derechos de autor que os quería enseñar. ¿Vale? Estos son todos los libros que ha escrito Mario. Desde el primero. Que como no llora delante de tus amigas. Hasta. Bueno. Pues todos estos. ¿Verdad? Y según ha ido aumentando. Pues hemos ido ganando más dinero. Por los juegos de alambre nos han dado 179. Pero por el que más nos pagan es por este. Espejito espejito trágico. Uno de los libros que escribió mientras esperábamos. Mientras esperaba yo a que creciese la planta vaca. Y como veis nos dan un montón de pasta. Que ya tenemos casi. Pues casi 10.000 simoleones. Oye. A ver. ¿Qué ha pasado con esto? Se han suciado. Limpiar. Pues serás la encargada de limpiar esto. Mientras. Bébete uno de estos. Y tú pequeña. No sé si puedes beber esto. No. No puedes beberlo. Lo suponía. Así que lo que vas a hacer es. Bueno. Apaga la tele. Y te vas a poner a jugar un poco con el ordenador. Yo que sé. Jugar a un juego. A los Sims 1. Vale. Mientras todo es que se ha puesto el traje de jardinería. No sabemos muy bien por qué. Pero se lo ha colocado. Está limpiando la sauna que se ha llenado de caquita. Vale. Ya está limpia. Maravilloso. Así que ahora lo que vamos a hacer. Es ir a por un ñiqui ñiqui con Mario. Venga. Vamos a estrenar la sauna limpia. No sabía que se podía poner. Vaya gallo me ha salido. Señor mío. A mi edad. Y con gallos todavía. Bueno. No sabía que se podía poner sucia. Eso está bien. Oye. Más realismo. ¿No? Se puede poner sucia. Bueno. Estos dos van a hacer sus cosas de adultos en la sauna. Y como no lo podemos ver. Porque miradlo. Se va a llenar todo de... De vapor. Y con la musiquita. Que no puede faltar. Por supuesto. Pues ahí están haciendo... Su tarea diaria. Bueno. Y la pequeña está jugando a los Sims 1. Quiero... Que saque la tarta. Esta mujer. La... La planta vaca. Para finalizar la serie de una vez por todas. Estaría muy interesante. Bueno. Después de eso. Zoe. Si te parece. Vamos a cuidar del jardín. Cuidar del jardín. Porque está un poco... Un poco. Un poco. Y de mientras Mario. Para un poco de sueño. Le voy a mandar a nadar hasta aquí. Y a la pequeñaja también. Ya que no hemos usado casi nunca. La piscina. Pues que mejor hacerlo en el último episodio. Pues vamos a hacerlo. Todo el mundo a bañarse. Por favor. Todo el mundo. Bueno. Todo el mundo menos. Menor Zoe. Que está en toalla. Cuidando de el jardín. Muy lógico todo. La vida. ¿A quién llaman? Borja Torres quiere acercarse a pasar el rato. ¿Te parece bien? Venga. Sí, hombre. Que se pase. Y... Bueno. Podríamos encerrarle aquí dentro. ¿Nos parece? Hmm. ¿Permitir acceso a...? A Borja. Quiero permitir acceso a Borja. A ver si viene. Y le permito el acceso. Para que pueda entrar y la planta vaca, aunque es un poco pronto, haga sus estragos de cosas. Hmm. Le voy a dar un chuche, ya que estamos... Vamos a utilizar la interacción esta de... De la actualización pasada. Le voy a dar una chuche. A ver, déjale este, por favor. Deja el chisme. Oye, Mario. Salte de ahí que te puedes morir, eh. Si los sims están mucho, mucho tiempo ahí, se pueden morir. Y no queremos que se muera. Si no, sería un final bastante trágico. Hacer largos. Vale. Eh... Zoe, ¿podrías cambiarte, por favor? Tú a tu vendo número uno. Vale. Le ha dado el chuche y nos sale el estado de humor aquí. Y permitir acceso a... Traer puerta con llave a... No me deja... No me deja, pero bueno, no pasa nada. A ver, no. Voy a dar de comer. Puede que tenga hambre la planta. Y si tiene hambre, tenemos que darle de comer. Déjate de echarla con Borja. Venga. Entra para adentro. ¿Tienes hambre, querida? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Sí? No, no tiene hambre. ¿Ha decidido no comer? Pues aquí sigue jugando ella. Tiene que hacer un pequeño corte porque me ha llamado por teléfono. Todo tiene que pasar. Un episodio final, por supuesto. Que te hagan por teléfono y esas cosas. A ver. Mientras... Suelta la tarta, que no sé si tardará mucho o poco. La verdad, no estoy muy seguro. Le voy a poner a meditar. Aquí a mi querida Zoe. Así que tú medita. Tranquila. Con ese traje, ese chándal tan agobiante. Tan aparetujado hasta el cuello. Eso tiene que meter un calor mientras haces ejercicio que es la leche. En serio, en la vida. Tiene que meter un calorazo. Madre, mueremoso. Y... La planta vaca muere un montón, sinceramente. Es una de las cosas que más me gustan de los Sims. La planta vaca. Bueno. Están haciendo ejercicio. Mientras tal. Y yo quería que ella consiguiese para el cole subir la habilidad. Ah, mira. Ya está. Ya está. Ya está. Alcanzar el nivel 2 en una habilidad. Creo que ya tiene más de un nivel en la habilidad de... Ejercicio. Ah, de eso. Bueno. Ejercicio, motrocidad. Que es como lo llaman aquí. Vale, perfecto. Bueno. Pues antes de despedir la serie. Porque quería despedirla. Con la... La planta vaca lista para... Comerse algún Sim. Voy a esperar a que eso pase. Y... Me despido. Bueno, chicos. La planta vaca no me quiere dar la tarta para que se coma ningún Sim. Y no estoy seguro si es... Porque no hay que darla de comer. Y... Yo creo que es lo más coherente. En plan que... No la tienes que dar de comer. Y tienes que esperar a que la... La propia planta saque la tarta para que... Coma. ¿No? No estoy seguro si es así o no. Pero lo que sí estoy seguro es que hay más plantitas vacas para cosechar. Vamos a cosechar esto porque, como veis, esta es la planta que nos daba el... Para cosechar plantas vaca. Y por lo menos estoy viendo una, dos, tres, cuatro. Estoy viendo por lo menos cuatro. No estoy seguro si son todas ellas. Pero estoy viendo cuatro diferentes. A ver. Seis. Oh my god. Seis plantas vacas. Oh my goodness. Oh my goodness. Además de que se pueden vender... Hay seis plantas vaca. ¿Vale? Una, dos, tres. O sea. Cuatro. Cinco. Y seis. Bueno. Están un poco mal puestas, sinceramente. Una más pequeña que la otra. No sé yo muy bien el motivo. Pero... Una más pequeña que la otra. Ahora vamos a ponerlas así. Aquí. Y las vamos a plantar todas. Y ¿sabéis qué voy a hacer? Os voy a compartir la casa. ¿Vale? Con todas las plantas vacas listas. Bueno, listas plantadas. Y además también os voy a compartir la familia. ¿Vale? Así que lo vais a tener todo, 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 todo listo. Vamos a plantarlo todo. Y en cuanto termine de plantar me voy a despedir. Bueno, me voy a ir despidiendo ya. Mira, es casi el cumpleaños de Zoe. Quizás hasta podamos celebrar un cumple para finalizar la serie. Será muy bien ya para que sea una super adulta. Y la verdad es que está genial. O sea, en serio, genial. Eso de que haya un montón de plantas vaca. Además también las podemos vender porque valen muchísimo dinero. Y Mario está escribiendo Star Trek 4. Que es otro de sus próximos grandes éxitos. Pero mientras tanto voy a intentar preparar comida. Que va a ser una tarta para que Zoe cumpla años. Y así poder despedir el vídeo por todo lo alto. Y sí, un pastel de hamburguesa. Se va a permitir un lujo que no se ha podido permitir en toda la serie. ¿What the fuck? ¿Por qué está plantando esto en donde le da la real gana? LOL. Uno la planta aquí, otro la planta ahí, otro la... Bueno, pues nada. Pues así se va a quedar, ¿eh? Así lo vais a tener vosotros. Tal y como Zoe, le está decidiendo plantar las cosas. O sea, como le sale del papo, básicamente. ¿Dónde planta la otra? Mira ahí. Bueno, esto se va a llenar de plantas vaca por todos sitios. Esto va a ser una completa y absoluta locura. Vamos a regar cada una de ellas. ¿Vale? A ver dónde va a parar aquella. ¿Dónde iba a parar? Aquí, míralas. Están las seis desperdigadas por todo esto, chicos. Bueno, pues así lo vais a tener vosotros y así vais a hacer lo que queráis con ellas. Yo las he plantado para que... Oye, cada uno que haga lo que quiera con sus plantas vaca. Esta es la que he cultivado yo, que la podréis tener. La podéis hasta poner mi nombre, si queréis. La planta vaca de Meprein. Y nada, chicos. En serio, muchas gracias por acompañarme durante esta serie. Va a estar todo preparado ya para el despide. Y lo vais a tener pues según como yo lo he dejado, ¿vale? Con todas las perfecciones e imperfecciones de esta serie lo vais a tener vosotros. Para que lo disfrutéis. Vale, ahí está la tarta. La voy a añadir velas de cumpleaños. Y te vas a cambiar atuendo, por ejemplo, el de diario 1. Y te vas a esperar a que venga Zoe, que va a soplar las velas. Vale, va a estar lista para soplar las velas. A ver, coge eso y luego te vas a poner cambiar atuendo de diario 1 para estar decente. Para el cumple de tu madre hermosa. Y... a ver, ¿ya has regado todo? Vale, sí. Si has regado la planta vaca, que es lo que me interesaba. Bien. Pues yo creo que sí, que hay que dejarla sin comer un tiempo para que saque la tarta, ¿vale? Lo he intentado, pero como lo tengo todo el tiempo del mundo, ya que será yo, pues... Vamos allá, que va a soplar las velas. Y se va a hacer adulta para todos vosotros. Hemos conseguido muchas cositas en esta serie y me encanta. Zoe Blanco está entrando en la edad adulta. Ahí está, pues ya es adulta Zoe. Zoe ha crecido la edad adulta. Te esperan años de cumplir sueños, planificar la jubilación y crisis de la madurez. Es el momento perfecto para cumplir esas metas en la vida. Vale, pues ya está, chicos. Hasta aquí hemos llegado. Esta maravillosa serie que nos ha acompañado durante bastante tiempo. Y nada, pues de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por apoyar, como siempre, todas mis series y todas mis cositas. Os lo agradezco infinitamente, no sabéis cuánto. Y bueno, pues si vais a jugar con la familia, me gustaría que me mandáis vuestras imágenes, vuestras fotos, incluso vuestros vídeos. Gracias de cómo ha ido prosperando la vida de Zoe y la vida de Mario y la vida de Dahlia y de mi planta vaca. Así que nada, chicos, espero mucho que os haya gustado. Nos vamos a ver próximamente en nuevos vídeos en el canal, en nuevas series que están por llegar. Y agradecería mucho vuestro like, vuestro comentario de apoyo y vuestra suscripción si no la tenéis hecha allá. Porque me hace muy, muy, muy feliz. Así que, pues nada, nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!